Hoy les quiero enseñar la mejor manera, este es un tip super pro para que delineen sus labios y pinten sus labios de rojo Este es el mejor tip tutorial que van a tener para que esos labios rojos luzcan como nunca Vamos a comenzar Para este pro tip lo único que necesitas es un delineador café, pero un café oscuro y un rojo bastante vivo Así que vamos a comenzar a delinear nuestros labios con café Este que voy a usar acá es de Jaclyn Hill y el tono es Toasty Traten que el marrón quede bastante marcado para que el borde del labio cuando esté pintado totalmente en rojo se vea pero espectacular Ahora nos toca el labial rojo, este es Don't Stop de Nars de los Power Mate y es un rojo bellísimo Miren lo rojo perfecto que es el labial, por ejemplo, para estas festividades está espectacular Y lo que hace el delineado marrón es que puedas tener el contorno en un tono rojo un poco más fuerte y se vea como más pronunciado el delineado a la hora de hacer los labios rojos Este es un pro tip, es decir, un tip de maquilladora profesional Espero les funcione bastante Les mando un beso y me cuentan qué tal les fue con este super tip